Hola que tal amigos yo soy Max y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les enseñaremos cómo germinar nuestras semillas de manera correcta recuerda darle like compartir el vídeo y quedarte hasta el final y sin más que decir comencemos lo más importante al momento de germinar nuestras semillas es elegir el sustrato correcto aquí tenemos durba para germinación de plantas y por este lado acá tenemos fibra de coco que también sirve para germinación de plantas también pueden utilizar tierra normal pero nosotros no lo recomendamos porque no es adecuado para esto existen este tipo de sustratos que son muy económicos y de fácil acceso para las personas también es necesario utilizar bandejas en donde vamos a germinar nuestras semillas podemos utilizar este tipo de bandejitas que es de uso agrícola y específicamente para germinación de planta o podemos utilizar algo más económico y más accesible porque es una cubeta de huevo ambas sirven y ambas nos van a ayudar a germinar nuestras semillas y pues las semillas obviamente no tenemos aquí semillas de pimiento y acá tenemos semillas de acera lo más ideal es utilizar semillas certificadas pero también podemos utilizar semillas extraídas de manera especial no hay ningún problema y aquí empezamos con el proceso llenamos la bandeja de germinación con la turba y también llenamos nuestra cubeta de huevo con lo que es la fibra de coco y es importante que antes de sembrar nosotros reguemos un poco nuestras bandejas entonces una vez húmedo pues procedemos a hacer los huequitos en donde vamos a colocar nuestra semilla vamos a empezar primero a sembrar la semilla de pimiento es importante colocar de a dos semillitas por cada espacio para así asegurar una germinación al 100% en caso de que llegase a no germinar uno pues la otra sí sí lo va a hacer ah 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 un dato importante es que si nos llegase a sobrar semillas no las devolvamos al mismo lugar de donde las sacamos sino más bien utilicemos otro envase para almacenarla y así evitamos que estas semillas contaminen a la de acá y luego procedemos a sembrar las semillas de acera igualmente no utilizamos dos semillas por cada espacio una vez sembrados procedemos a tapar nuestras semillas y por último volvemos a regar y listo hemos terminado ahora el tiempo de germinación va a depender mucho del tipo de cultivo que tengamos por ejemplo estas semillas de pimiento germinarán aproximadamente en 10 días mientras que estas semillas de acelga germinarán aproximadamente en 67 días entonces va a depender mucho el cultivo con el tipo de germinación y como recomendaciones pues sugerimos que estas bandejas se mantengan húmedas hasta que la planta germine y también que las mantengan a media sopa gracias por llegar hasta el final si tienes alguna duda comenta recuerda que yo soy max y nos vemos en un próximo vídeo gracias